Club Deportivo FAS se despidió de Richard Presa tras llegar a un acuerdo mutuo con la institución Tigría. Además, Agustina Chochera Castillo se une como nuevo técnico de FAS y expresó su entusiasmo y la felicidad de comenzar una nueva etapa con los santanecos. Aquí pasé momentos muy lindos, muy agradables. Y cada vez que vine, a Dios gracias, las cosas salieron. Siempre terminamos siendo campeones o subcampeones. Y eso queda, ¿no? Entonces, siendo un profesional del fútbol, si te ofrecen trabajar, con mucho gusto y sobre todo si es en un equipo como FAS. Además, comentó sobre sus expectativas para el plantel y la posibilidad de buscar algunos refuerzos para fortalecer al equipo. Muy bien, un grupo tranquilo, un grupo sano, un grupo trabajador. Lógicamente nos estamos conociendo, rompiendo el hielo, porque solo a Germán he dirigido de todo lo que están allí. Y siempre he llegado a dos equipos donde siempre he tenido seis, siete jugadores. Ahora solo tenemos uno. Y esperamos, pues, sacarle lo mejor que ellos tengan. Salir de este bache anímico, sobre todo, que siempre cala cuando pasa esta situación de perder clásico o de cambio de entrenador. Y seguir para adelante. Estamos buscando jugadores nacionales, por ahí un central nacional. Pero después todavía no lo hemos planteado. Estamos con el plantel que hay. Promesas, promesas de trabajo siempre. La afición ya me conoce, yo me entrego totalmente por el equipo. Sí les pediría un poquito de paciencia con algunos jugadores, que este fútbol es así, en algún momento se comete errores y que haya un poquito de tranquilidad en ese sentido. Y a los que nos han llamado para saludarlos, les agradecemos mucho y esperamos brindarles satisfacción en esta temporada. José Guevara expresó la disposición del equipo para realizar un buen trabajo bajo la dirección del nuevo técnico. Nuevo técnico, creo que el mismo reto que nos pusimos desde el primer día. Creo que el profe ya viene con una gran experiencia. Creo que ha regresado a su casa y ojalá que nos vaya bien. Hoy con este técnico que nos ha venido, que nos va a ayudar de gran manera. Desde el primer día se nota, se siente la presencia de él y primeramente Dios que todos juntos vayamos por el mismo objetivo. Además, Mario Martínez enfatizó la difícil derrota en el Clásico Nacional, pero aseguró que el equipo está decidido a reivindicarse y seguir sumando puntos en el torneo. En realidad que nos deja una sensación amarga. Nosotros sabemos nuestros planes, que es obviamente ganar el campeonato. Sabemos que cada partido va a ser esencial para generar esa confianza de nosotros de poder ganarlo. Lamentablemente la situación que se dio el domingo no fue la mejor. Aún así creo que dejamos buenas sensaciones, que hay que seguir trabajando. Son errores, detalles que tenemos que mejorar. Lo tomamos a bien, es una persona muy reconocida. Creo que ya estuvo bastante tiempo acá en FAS. Entonces sabemos de lo que es capaz. Creo que va a venir a sumar el equipo. Varios no lo conocemos, pero hemos escuchado de él. Sabemos cómo trabaja, la mentalidad que tiene y sobre todo que conoce el medio. Los tigrillos descansarán en la jornada 6 del torneo Apertura, aprovechando este tiempo para trabajar junto al nuevo cuerpo técnico y prepararse para los retos que se avecinan para DC4.